En estos instantes se está realizando la segunda jornada y final del primer festival del verano en Punta Arenas, el cual se llevó a cabo ayer viernes y hoy sábado a partir de las 19 horas en el Parque María Betty. Un gran marco del público disfrutó de este evento organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, que contó con la presentación de bandas locales y la participación de Banda Conmoción, que cerró la jornada de ayer y para el cierre de hoy, Banda Nacional Chancho en Piedra.